Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti Bueno Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental Te dicen que vas a poder conseguir todo lo que deseas y que tus necesidades se van a ver satisfechas en muy poquito tiempo A ver, tienes que tomar decisiones y que elabores un plan a seguir para conseguir todos tus objetivos Vas a tener, digamos, ayuda No vas a estar solo o sola Te dicen que te rodees de personas que te puedan ayudar en tu colaboración que puedan estar contigo al lado tuyo Vas a trabajar en varios trabajos a la misma vez En varios proyectos No te va a faltar, no te va a faltar el trabajo para nada Se van a ver, digamos, tus sueños hechos realidad Viene una etapa muy feliz para tu vida Viene la felicidad Porque vas a conseguir muchísimos objetivos También te están diciendo que realices algunas actividades Que te apuntes a hacer actividades en las cuales tú te sientas feliz Que disfrutes Que te gusten realizar Ahorra Te dicen que ahorre Que tengas cuidado con los gastos en lo que inviertes Sobre todo en las inversiones Mucho cuidado en las inversiones Precaución Vienen momentos de celebración De juntarte con seres queridos Con familia Con compañeros de trabajo Vienen momentos de celebración Muchos vais a seguir con vuestra formación Con vuestros estudios Con vuestras capacitaciones Y vais a tener unos resultados excelentes Con buenas notas Con calificaciones excelentes Te vas a liberar de un pasado Que ya no necesitas Que ya no necesitas Para avanzar Y para lo nuevo que llega Te están diciendo que actúes Que es momento de actuar Mueve ficha Mueve Contacta con personas Con quien tengas que hablar Con quien tengas que contactar Es el momento Es momento De actuar Vas a tener Vas a tener también Como ayudas Como una beca Como un premio Como un ascenso Vienen Vienen toda esa serie de cosas Viene también Satisfacción En tu entorno familiar En tu entorno Del hogar De la familia Y te vas a ver rodeado De dinero De bienestar Una economía muy saludable Una economía Muy buena Viene para ti Momentos muy Muy buenos En el tema financiero Y vas a Digamos que vas a saber Aprovechar muy bien Los recursos que te llegan Y vas a A doblar Esa cantidad O esos ingresos Los vas a multiplicar Porque vas a saber hacer Inversiones muy acertadas Y te dicen Que tengas Que tengas cuidado Con esos recursos Y que los aproveches bien Esta etapa que viene En tu economía Que la aproveches Bueno Vamos a ver Cómo están las energías En el plano sentimental Para los que estáis En una relación De pareja Bueno Bueno pues te sale Una conexión Muy 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 bonita Muy bonita Muy fuerte De pareja Hay muchísimo amor Hay una conexión Hay una química Especial Con tu persona especial En tu relación De pareja Una economía saneada Una economía buena En el hogar Disfrutando De ingresos Y de hacer cosas En la casa Y de comprarnos cosas Y darnos algún Que otro capricho Muy Muy buena Entrada de dinero Entrada de dinero Y cambios importantes Vienen cambios Bastante Bastante buenos Y bastante Importantes Pero en tu cabeza No sé Tienes muchas dudas Tienes muchas dudas Muchas indecisiones Alguna que otra decepción Pero hay amor Hay amor En esta relación Algo nuevo Empieza Empiezan cosas nuevas En la relación De pareja Va a haber Mucha más magia Va a haber Más conexión Algo nuevo Empieza Para muchos Hay una energía De embarazo Alrededor De De los que estáis En pareja Ay Que bonito Para algunos Va a haber Una conexión De matrimonio Este embarazo Que llega Para muchos Es un hijo varón Vienen Sorpresas Vienen regalos Vienen nuevas cosas Para muchos La relación Va a avanzar Va a haber Una petición De matrimonio Bueno Vamos a ver Ahora Cómo están Las energías Para las personas Que no tenéis Ahora mismo Una relación De pareja Te has sentido Decepcionada Decepcionado Con una relación Anterior Viene un cambio Significativo En tu vida Viene un nuevo Un nuevo Comenzar Está para llegar Comienzas Una relación Es alguien nuevo De mediana edad Una persona Que está bien Posicionada Pero tienes Muchos pensamientos Muchas dudas Muchos Muchos miedos Muchos miedos Muchos miedos Tu cabeza Todo es mental Mental Hay un cambio Un cambio Un cambio Se va a producir Un cambio Muy importante En tu vida Todavía tienes Que sanar Emociones Y tienes que sanar Decepción De una antigua relación Tienes que Te están diciendo Que hay que sanar Pero una nueva persona Viene a tu vida A volver Tu mundo Patas arriba Tienes que liberarte De cargas Y de situaciones Que estás Teniendo muchísimo agobio Muchísima carga Y ya Todo eso No te sirve Tienes que liberarte De todo eso Que ya No te sirve En estos momentos Investiga Infórmate Antes De hacer Nada Antes Piensa bien Todas las cosas Antes de ponerte En marcha Empiezas un nuevo ciclo Una nueva etapa Algo nuevo Llega a tu vida Llega a una nueva conexión Y hay un cambio Hay una mudanza Te vas a vivir A otro sitio También Es posible Que alguien nuevo Venga A tu casa Aléjate De situaciones Y de personas Que no te están Aportando Ahora mismo Nada En estos momentos Cuidado con el dinero No No te No te endeudes No No gastes más De lo que puedes gastar Una conexión fuerte Con un hijo Los niños Están por aquí Como que Están reclamando Un poquito más De De atención Y si que llega Un nuevo romance Llega Todo va a ir muy bien Te dicen Que no te preocupes Que todo va a ir de maravilla Y va a haber una conexión De De romanticismo Una conexión romántica Para muchos Para muchos Va a terminar en matrimonio O sea Es una relación Que viene a quedarse Así que Un poquito de paciencia Un poquito de paciencia Bueno Pues esto Es lo que tenemos Suscríbete al canal Porque con eso Me estarás ayudando A seguir creando Más contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz Y te dejo Y te dejo Gracias por ver el video.